¿Qué ha reafirmado y leído el dictamen mediante el cual la Comisión Política decide presentar al Pleno la petición de elegir al doctor Armando Pineda Navas como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional? La Presidenta se ha comprometido a que, habiendo recibido una lista más corta, que contiene unos 16, 17 nombres, los grupos, y es una lista unánime de los miembros de su comisión, los grupos parlamentarios podamos alcanzar acuerdos. Como hasta este momento las estamos recibiendo, vamos a compartirlas y posiblemente, si tenemos acuerdos, se convoca extraordinariamente la comisión. De lo contrario, será la próxima semana que se elija a los cinco miembros nuevos que la Constitución manda elegir en cada periodo. Nosotros vamos a comunicar a nuestros grupos los nombres, todos los nombres que han sido presentados, y vamos a intercambiar entre los distintos partidos para seleccionar, porque los seleccionables son 10 y nos han presentado más. magistrados y magistradas candidatos con las respectivas apreciaciones que ha hecho la subcomisión, ahora ya está en manos de los grupos parlamentarios, arribar a una formulación de los 10 que hay 5 propietarios y 2 y 7 suplentes que debemos elegir. Todavía no vislumbro en la mañana, por lo menos, que haya un consenso para elegir ahora. Hemos acordado que en el momento que tengan consenso podemos convocar a una reunión extraordinaria, pero el miércoles a las 9 de la mañana, de todas maneras, esta comisión política se va a reunir para dejar registro claro si ya estamos listos o si habrá que seguir trabajando. En el caso de la presidencia, ya estamos listos y vamos a votar este día por el doctor Armando Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional. Ese sería mi informe. ¡Gracias!